Tengo la camisa negra Por beber del veneno malemo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste yo soy Tengo la camisa negra Hoy por negra tengo el alma Yo por ti pedí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Debajo tengo el difunto La mano arriba No, con la lanza crema, no, cura No le nave a mi un lado Ni que a picca parado Hoy, 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 hoy ¡Epa, quebra, Kuduro! ¡Vamos a danzar, Kuduro! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Se llamo re! ¡Oi, lo ravema a danzar, Kuduro! ¡Oi, oi, oi! ¡La mano arriba! ¡Sintura sola! ¡No a media vuelta! ¡Danza, Kuduro! ¡No te danza ahora! ¡Chézai, anchésá! ¡Vuelve la cabeza! ¡Danza, Kuduro! ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así você me mata! ¡Ay, se eu te pego! ¡Ay, ay, se eu te pego! ¡Ah, delicia! ¡Delicia! ¡Así você me mata! ¡Ay, se eu te pego! ¡Ay, ay! ¡Epa! ¡Uuuh! ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así você me mata! ¡Nosa! ¡Losa! ¡Así você me mata! ¡Ay, se eu te pego! ¡Ay, ay, se eu te pego! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así você me mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego, ey! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Se yo te pego! ¡Uh, uh, uh! ¡Se yo te pego, ey! ¡Uh!